Este martes, el presidente Andrés Manuel López Obrador cumplió su promesa y se vacunó con la vacuna de origen cubano Abdalá. Durante la conferencia matutina, el titular del Ejecutivo se inmunizó en contra del COVID-19 y de la influenza. En tanto, adelantó que el próximo mes de noviembre la vacuna mexicana Patria estará lista, pues ya ha pasado las pruebas clínicas. En medio de bromas y anécdotas, el mandatario federal recibió ambos biológicos en el brazo izquierdo y destacó la seguridad de la vacuna de origen cubano, pues insistió en que todos estos medicamentos son supervisados por la COFEPRIS. El presidente López Obrador se vacunó en el marco de la Jornada Nacional de Vacunación, la cual se puso en marcha durante la temporada invernal y está enfocada en adultos mayores de 60 años y personas con alguna comorbilidad o personas embarazadas. Así la información desde el Palacio Nacional, recuerden mantenerse informados en todas las redes sociales de a tiempo.tv. Los saluda desde la Ciudad de México, Ángel Molina. Gracias. Gracias. Gracias.